dios mío hay tanto frío en la calle que no hay nadie en la calle guau la gente dijeron no estaba pasar frío guau por un frío que quema yo se ando en la calle porque nosotros vamos para el mercado navideño yo digo mercado navideño de hecho yo no sé si lo digo bien o no pero en alemán se llama el vainas markt o si hubiese alguna persona que quisiera saber cómo se llama aquí son las no se crean que es de noche o sea las 5 y 20 más o menos y aquí voy yo ahora a recoger al grande de trabajo y en el mercado navideño queda cerquita de su casa de su casa de su trabajo llegué aquí a un lugar donde hay un poco más de luz entonces señores yo que estoy súper abrigada tengo frío o sea tengo frío no se siente el frío yo ahora pensando en las personas que viven y duermen en las calles de los medios o sea increíble me da tanta pena porque no está fácil esto eso tiene que ser muy triste pasar frío en la calle aquí voy a entrar ahora a comprar grande un gorro porque hace demasiado frío aquí llega el trabajo de grande y ahora voy a pasar calor porque tengo todavía puesto el gorro tengo chal pero no quiero quitarme todo para volverla a poner al escuadro no están que espero que randy se apure porque me dijo que viniera a las 5 40 pero bueno llegué yo temprano llegué cinco minutos antes y aquí tengo gorro randy abrigo porque randy como siempre anda como que yo no sé que lo que se cree de la vida yo espero que lourdes mi suegra esté viendo este vídeo y lo regañe al final si voy a quitarme el chal y toda la historia porque aparece randy se va a demorar un poco más de lo que me dijo y ustedes comprenderán hoy que se me quedo con todo pasó entonces ahorita frío porque ella estoy sudando aquí está el esposo me peleando porque dice que para que le traje gorro guantes pensaba y para vainas marta así como una borrita y un techecito con el frío que está haciendo miran favor ve y cambiate vuelo aquí randy con su gorro aquí randy con su gorro no quería ponerse gorro pero de la verdad que se siente bien parece un ruso y los labios se me está congelando chau y y chocolate y me he como aquí y y primera parada mostrándole los famosos las famosas salchichas de alemania buena grande le encantan cuando randy llegó aquí ni lo corral de se comió una salchichas de ahora ahora el ley y las que tienen como se quiera para pasar los rápidos una cosa con cacho y o como se llama el otro mostaza y la curva es con salsa de la forma más fácil al cacho le echas como un polvo de curry y pica bacano pero sabe bueno grande al principio para era sumamente picante pero ya grande no siente picante grande no quería gorro ni ni guantes todavía como como venimos caminando yo no yo voy a tomar el famoso que es un vino caliente que ya se los estaré mostrando en breve bienvenidos a mi mundo donde quiera que yo voy y venda en churros ahí voy a estar yo siempre dice randy que si tu niña tú viniste a comer o a firmar yo digo vine a las dos cosas para ti le gusta salir conmigo pero que yo haya comido en la casa porque si no empiezo yo a pedir comida donde quiera aquí les voy a mostrar una pequeña frase pequeña y bonita una pequeña que la pequeña una frase que todos quisieran saber en todos los idiomas como se llama y las frases del amor aquí se la voy a firmar y es esta frase se diría en alemán es libres y traducido a los españoles te amo ahí ya por lo menos saben una frase en alemán es libres te amo es libre de mi vida es una muy amorosa el sentido del uso en definitiva vida que se puede encontrar los mercados navideños bueno a ver yo por experiencia diría que son cosas típicas del país pero a veces también se encuentran cosas de lo que es europa como tal no solamente alemania porque uno encuentra por ejemplo en francia en francia se coge es muy famoso por los famosos baguettes entonces aquí por ejemplo hay estantes que son un francés de la comida cultura culturalmente hablando francesa y pues aquí en el baño es más no se encuentra solamente como esas comidas de alemanes y diría yo culturalmente de europa entre obviamente entre otras cosas más creo que alemana obviamente serían los vinos que son muy muy famosos que sólo que no caliente que se llaman en el baño y ponche diría yo en español que se toman caliente estamos viviendonos uno para que ustedes vean a bueno yo la buena cerveza siempre que nos falte de todo tipo de color blanca blanca no pero transparente en alemania se diría vice bia pero en realidad son transparentes y la típica cerveza entonces también se encuentran chocolate caliente y el chocolate caliente se le echa ron y se le echa también jengibre para que sea picante exactamente bueno las salchichas como ya la vieron las manzanas están muy famosas que son manzanas que tienen chocolate bajan bien también se juntan con el sol de la manzana el frío está rezando ahora mismo que yo nunca he probado la manzana con chocolate por afuera también 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 las uvas a caramelizadas todos y las almeras a misados me gusta mucho son muy buenas mi mamá dice que le lleváramos y bueno entre otras cosas mucho ron muchas cervezas mucha comida pero señores debo admitir que en otros años esto estaba que no se podía caminar no sé si es el frío pero no creo yo diría que es la falta de dinero yo diría que es la economía la inflación porque el frío aquí siempre ha habido frío de hecho en estos tiempos no se está viviendo tanto frío como sea como hace 15 años atrás y yo venía y eso estaba lleno tanto de niños como de personas grandes también se encuentran parques de cómo se dice los parques sino aparato para niños así como pequeños en este no hay un parque de versión pero hay uno que un poquito más lejos de aquí que se llama en alexander plaza y ahí tenemos que ir también porque es gigante y es precioso ahí tiene que haber mucha gente ahí tiene que haber muchas veces pero vamos a seguir caminando a ver que se nos pega yo quiero una cerveza y ella quiere un club y se me pidió decirle que también hay muchas luces sí pero aquí estaba usando muchas luces pero normalmente la luta cara la luta cara hay que alegrar a la población no se puede vivir de tristeza señores que mantenerse positivo que se me había olvidado también decirle que venden mucha ropa también venden gorros para invierno en las bufandas y todo eso hecho a mano y de de cuero le da es cuero gracias a randy se lo pido que yo quiero el churro a mí no se me ha olvidado y todavía tenemos que tomar no en club a irán de una cerveza bueno señores nosotros somos futbolita y sabemos de fútbol pero argentina está a punto de ganarle a francia yo argentina no desde el principio no pero argentina va a ser la ventina está dando tres a dos no tenemos aquí la televisión ahora mismo porque la gente comenzó a gritar y todavía seguimos caminando a ver qué kioskito nos sentamos a a bebé no el o sea ya bebé ese ella el club el club yo le voy a hacer un vídeo completo de ella viendo es el club a ver qué cantidad se ve porque los otros días salimos y se me vio un club hay y se vio dos solvos dos solvos se vio y lo dejo arriba la mesa dice ella que estaba malísimo que la próxima vez no porque le faltaba azúcar al que le faltaba su vida al vino seguí estaba con que estaba muy amargo a mí yo le he probado más dulce y no 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 y no 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 vamos a llegar a ver a principio cuando entramos y claro y por ahí buscando dónde meter pero claro pero está como pobre como pobre Ahora real Esto está vacío aquí Es lo que me quedé complementado Es una verdad que el que es cool De madera Fácilmente te cuesta 40 de un Ford Royce 14 euros ¿Sí? Me estoy grabando Mira tu tío Dale, espérate que vas a hacer una foto con tu tío Con el tío del Cajano ese Fíjate Ahora hay una puerta y se abre y tú supiste A ver ¿Eh? Estoy grabando, niña Ah, todavía Tiene cuenta que no va a tener más ¿Eh? Bueno señores Estamos abandonando ya la área de lo que es el comienzo Nosotros paramos esperando que cambie el semáforo Ya tú puedes saber si el club van y la cerveza El diodo tenía que dar Porque aquí el semáforo, te lo voy a enseñar ahora Como te lo voy a enseñar para que no quede mentira Aquí ese semáforo está trabajando, por ejemplo, este de aquí Y nosotros estamos parados esperando que cambiara la luz Ya te puedes imaginar Si chocó donde tenías que chocar ¿Está bueno mi vida? Hasta calor tengo ya ¿Sí? Ahora lo que tengo es claro Porque eso tiene Tenía amaretto Y estaba súper caliente Entonces eso me calienta el cuerpo Algo que yo quiero venir a hacer aquí Que nunca he ido en seis años Lo que la realidad es que me quedé con hambre ¿Qué tienes que comer? No, no O sea, yo me hubiese comido otro pan Yo realmente quería un moro de guandule con pollo guisado Pero el moro de guandule ¿Pero sabes por qué no lo hice? Porque es que tú ahora llegas a la casa y no comes Entonces yo pensé en hacerlo cuando llegáramos ahora Esa fue mi idea realmente Te lo juro por Dios Bueno, en seis años yo nunca he ido al cine Para que lo sepan Aquí en Alemania nunca he ido al cine En seis años Y todos los meses cada vez que sale una película Digo que vengo al cine Yo nada más digo que la gente dice que el cine de aquí es apurísimo Principalmente este donde yo Donde usted queda acá Ay, pobre perro Qué tecina de avatar Pero qué pasa A la mujer mía no le gusta ver películas Ella no mucho ve películas Ni siquiera películas romanas Sí, no, mentira Románticas sí Pero que las películas que le gustan a Randy En realidad no son las que me gustan a mí Pero yo lo haría por él En realidad Lo único que no nos hemos Planificado bien Exacto, claro El año que viene va a ser una película de Mario Que es lo que vayan para ver Es en serio Claro Yo vengo Lo que Randy sabe es que a mí tiene que poner En mi bolsa Por ejemplo Por ejemplo En los cines venden palomita Ella quiere ir a comprar un cubo de pollo de KFC No, ay no Para ir para el cine No, no, no ¿Ustedes creen que eso es normal? Eso es mi mamá que el otro ¿Ustedes creen que eso es normal? Un cubo de pollo No, eso yo no lo haría Eso lo hace a mi mamá de eso A mí, yo no lo haría Si se oye un poco raro Porque eres un tremendo perro aire Un tremendo perro frío Y me siento bien Porque sé que Randy no está pasando por él O por lo menos No es que iba a pasar Si no tuviese comprado la cosa Eso sí, verdad ¿Cómo lo hacemos? ¿En el UBAN? ¿O en el bus? No ¿En el UBAN? ¿En el UBAN o en el bus? ¿En el UBAN? ¿En el UBAN? Pero tampoco sabemos Que tampoco se va a parar el bus ¡Ja! ¡Muida! ¡Zah! ¡Zah! Ella me quiere invitar Pero ya no puede ¿No es muy bien rápido? Hoy es domingo No te confío ¿Estás bajando calor? No, no No andamos corriendo Los sueños míos Están pasando tremendo calor En su casa No te pasas un frío Está todo bien ¿Por qué no? Porque te frío Está... ¿Qué hora es? Al garete Son las seis y media de la tarde Bueno, si la mini no se ha levantado Esta casa se ha levantado Siete y media No, tiene que ser No, yo tú me dijiste Que las cinco y cuarenta Sí, seis y media Tienen que ser Sí, más o menos Sí No, ese reloj está mal Son las seis y media Sí, sí Son las seis y media Por eso Yo te decía Sában, señor Nosotros vamos rumbo Para el bloque La mujer me dice Que tiene hambre Y yo todavía no sabe Qué va a comer Pero vamos a ver Yo no voy a llegar a mi casa Si tú me invitas a comer Un pan con pan ¿Pues te comete un curry bus? No, pero eso no me llenó Bueno, un curry bus No, un brat bus Te acaba de comer Mira, aquí sí es muy famoso Eso sí es muy famoso Aquí en Belín El curry bus Parecemos caballo Se nos fue el bus Se nos fue el bus En la careta Ahora sí que ha parado Por lo menos 15 minutos No, porque puede ser que hay una otra Pues nada mis amores Aquí ya se llegó a la casa Aquí ya uno se bañó Y aquí uno hizo Absolutamente de todo Ya han pasado como dos horas Desde que subimos Aquí está el hijo mío Que no se pierde una Con su cara llena de chocolate Pero nada mis amores La pasamos súper bien Mucho frío Mucho, 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 mucho frío El frío no se ha acabado Porque ahora tengo que volver a bajar Porque a mi esposa Se le ocurrió Que no había de tomar Cuando subimos Entonces ahí ahora Tanto ¿De qué hay steak que tú quieres? ¿De qué? ¿De qué hay steak que tú quieres? No hay steak rarísimo ahí Si no me manda la foto Yo no la voy a encontrar Por ninguna parte Voy a quedar un chocito Que es de la quina Que los domingos abren Después de todo cerrado Y ahí lo voy a comprar Ya ustedes saben Así que Paz Y amor 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 Y amor